Antes, un servicio social importante también, usted que tiene, pues, especialistas en cuidados en el hogar, de enfermería, para adulto mayor, ojo, esta es información muy importante, es una buena noticia también para adulto mayor, para terapias y para, pues, los servicios que ofrece HomeWatch Caregivers, ¿de qué se trata Eduardo Gutiérrez? Buenos días, a ver, bienvenido. Buenos días, Luis Alberto, pues, ya meritaba otra visita más a Proyecto Puente, este, con dos buenas noticias, porque una es que estamos de aniversario, tanto en Hermosillo, que estamos cumpliendo siete años, y también en Tijuana estamos cumpliendo cinco años, sí, y la otra buena noticia es que estamos expandiendo nuestros servicios con una oficina nueva en Ciudad Obregón, para atender a la población de Ciudad Obregón y Navajoa. Muy bien, ¿qué tipo ofrece servicio? ¿Qué tipo ofrece? Sí, nos especializamos. ¿Qué tipo de servicios ofrece, perdón? Sí, nuestros servicios son cuidado de adulto mayor en el hogar y enfermería en casa para cuidado de pacientes que están postrados en cama o con alguna enfermedad terminal, o que están en proceso de una recuperación después de alguna enfermedad o algún accidente, ¿sí? Sí, igualmente tenemos el servicio de terapia física en casa y el otro servicio muy importante, todo el equipo necesario para el cuarto del paciente en el hogar, ¿sí? Sí, llámese camas de hospital, oxígeno, aspiradores, sillas de ruedas, sillas de traslado, todo lo que se necesita para que la persona lleve bien su rehabilitación. ¿Cómo se puede? A ver, ojo, porque es información muy importante, es de pensar, de ir a llevarlo a un asilo o a otro lugar. ¿Puede darle estos servicios en casa a su abuelito, a las personas de la tercera edad, al adulto mayor? ¿Y los pueden contactar, no sé, por día, por semana, por mes? ¿Cómo puede ser? Tenemos distintas modalidades, podemos solucionar necesidades tanto eventuales como cuidados hijos. La mayoría de nuestros clientes son de cuidados permanentes, los cuidamos todas las noches o todo el día o 24 horas o ciertos días de la semana. De cualquier forma los podemos organizar el servicio. Se ajusta, se ajusta. ¿Manejan, por ejemplo, paquetes por turnos también? Sí, sí, manejamos paquetes para cuidados, familias que quieran probar el servicio, pueden contratarnos inicialmente un paquete de 10 turnos, probar, y al término de ese paquete puede renovar y estar renovando periódicamente. ¿Cómo se puede acceder a los servicios? Nos pueden llamar a la oficina en Hermosillo al 311-2429 y en Ciudad Obregón al 291-3460. Sí, nos llaman. ¿311? 311-2429 en Hermosillo. Y en Ciudad Obregón es el 291-3460. Nos llaman, hacemos una valoración de la necesidad y hacemos la propuesta de lo que se requiere y el cliente ya puede contratar. ¿Están en Facebook también? Sí, estamos en Facebook, en HomeWatch Caregivers Hermosillo y HomeWatch Caregivers Ciudad Obregón. También, HomeWatch, HomeWatch Caregivers, para los que no identifiquen la pronunciación, HomeWatch Caregivers, así, o HomeWatch Caregivers. Como también, para que usted se vaya directo, ahí está en la pantalla, para los que nos están viendo. Es muy importante este servicio, insisto, porque es mejor, si usted puede darle este servicio personalizado a su abuelito, a su papá, a su mamá, a su tío. ¿No puede hacerlo? ¿Tiene alguna promoción para Proyecto Puente? Sí, precisamente por el aniversario de nuestra oficina. Estamos ofreciendo todo el mes de noviembre a todo quien nos llame y nos contrate un paquete en este mes y que nos diga que habló, que nos escuchó aquí en Proyecto Puente, se le va a ofrecer un descuento muy importante. ¿De cuánto el descuento? El 20% de descuento en todos los servicios. Háblese del cuidado del paciente en casa, de terapia física en casa y en la compra o renta de cualquier equipo, ya sea cama hospitalaria, silla de ruedas, oxígeno, cualquier equipo que contrate. Muy bien, pues ahí está la información. Aproveche la oferta, el 20% de todo este cuidado y más la información que puede usted sumar. ¿Dónde puede repetir el teléfono? 311-24-29 en Hermosillo y 291-34-60 en Ciudad Abregón. Muy bien, y como HomeWatch Caregivers también hay en Facebook y en las redes sociales. Pues te agradezco mucho, Eduardo. Gracias a ti. Éxito, de verdad, buena noticia. Este es, verdad, un buen servicio. Es un servicio personalizado para enfermerías, cuidados del adulto mayor y que te lo pueden llevar a domicilio, a casa, por mes, por día, por semana, se ajustan a tu paquete y es mejor, digo, invertirle a nuestros abuelitos y los adultos mayores para que en lugar de irlos a arrumbar o a llevar a otro lugar, pues lo puede hacer en casa también. Una buena noticia para cerrar. Corto y vuelvo. Sigo con el tema LeBarón. ¿Quién está detrás de la muerte? Frente a qué estamos. El análisis del mapa del crimen en Sonora y mucho más.